En el único punto donde fue posible ver debate de verdad fue cuando se habló del tema justamente de la llamada sucesión. Es decir, ¿qué ocurre si al final la persona seleccionada en primaria, electa en primaria, es un inhabilitado o es inhabilitado después que es seleccionado? En esa tesitura se vieron claramente dos posiciones. Uno, la de la señora Machado diciendo, bueno, si yo gano soy yo y vamos hasta el final. Y la de prácticamente todos los demás diciendo hay que buscar la manera de que esa provocación del gobierno no dé al traste con un proceso electoral en el cual se esté ganando. La malcriadez en política es algo peligrosísimo. Hacerle desplantes hoy a quienes mañana tendrán que ser aliados para poder tener esperanza de ganarle al oficialismo es ciertamente una conducta peligrosa. Aquí lo importante es que el país que quiere cambio logre una victoria electoral, logre una victoria política. Lo importante no es quien haga los goles sino que el equipo gane. Pero lo que sí yo creo que es importante que como ciudadanos exijamos es que haya más consistencia, que se toquen los temas que se tienen que tocar, los temas de la gente. Creo que nuestro trabajo como ciudadanos, nuestro rol como ciudadanos es ejercer legítima presión para que nuestra clase política esté a la altura del dolor y de la esperanza de la gente. Mira, hay un país inmensamente mayoritario que quiere cambio, pero tenemos una clase política que no le inspira confianza a ese país que quiere cambio. Aquí hay primarias, sí, qué bueno que hay primarias, qué bueno que un sector de la oposición se va a poner de acuerdo mediante las primarias. Pero es un sector, chico. Les recuerdo, las primarias del año 2012 tuvieron una participación del 16.5% de los inscritos en el registro electoral. En este momento todos los cálculos establecen que las personas que están decididas a participar de todas todas en la primaria están entre el 8 y el 9%. ¿Qué tal? Si llegan al 10% está hablando más o menos de una cantidad de millón y medio de personas. Y si participan millón y medio de personas, el que gane va a sacar más o menos 800 mil votos. ¿Y tú crees que alguien con 800 mil votos apenas, poquito más, poquito menos, tiene legitimidad para decir yo soy el dueño del asunto? Yo no le levanto la mano a nadie o le levanto solo la mano a los míos. Y tenemos que combatir y derrotar todos los peines que nos ponga la megalomanía, los egos desatados, el mesianismo de los y las que se creen imprescindibles. Mi candidato es Venezuela.